¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando a lo mejor. El día de hoy me encuentro con Paco Ibarra, parte también de esta increíble empresa, Materia. ¿Cómo estás Paco? Muy bien, gracias. Saludos para ti y para todas las personas que te siguen. Oye, la verdad es que yo también estoy bien contento de estar el día de hoy por acá porque justamente vengo conociendo a todo el mundo de la impresión 3D. Háblanos un poco más de tu negocio. Claro que sí, mira, todo esto nace a partir de la necesidad de crear como tal, o materializar como tal los sueños, ideas de las personas. Como tal el nombre de materia viene de ahí, de materializar ideas. ¿Cómo nace todo esto? Empezamos a tener un acercamiento con la parte de impresión 3D y de ahí, bueno, es que es todo un mundo que puedes hacer en impresión. Y de ahí empezamos a desarrollar negocios con universidades, de negocios con particulares, con coleccionistas, con industria, con joyeros, en fin. Es todo un mundo en el que puedes aplicar la impresión 3D. Oye, y es que justamente también ahorita que nos mencionas, ya tienes prácticamente 8 años trabajando en el mundo de la impresión 3D desde que compraste tu primera máquina. ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado imprimir? Híjole, pues mira, como te comento, que trabajamos con diferentes rubros. Pues yo soy ingeniero y la verdad es que siempre me ha gustado mucho la mecánica, mucho la cuestión de piezas, o sea, como tal funcionales. Me encanta, me fascina, pero creo que de la impresión 3D, pues también son como la parte de los hobbies y trabajar con los coleccionistas. Entonces, las famosas monas chinas, las piececitas de colección, ese tipo de piezas es como que las que más me entretiene imprimir. Y es que realmente, o sea, si ustedes no lo han visto, ahorita vamos a poner imágenes porque justamente hay diferentes variedades aquí de diseños, de artículos también que son para industria y que creo que al día de hoy es algo bien emocionante y me imagino que hay mucha gente que quiere entrar a ese aspecto. Pero tú como experto ya, ¿qué lees a los jóvenes que también están soñando con hacer su máquina 3D o tener una y pues de ahí empezar un negocio? Pues mira, como tal, ahorita y sobre todo en este punto, la impresión 3D cada vez va siendo más accesible. O sea, está padrísimo porque ya de repente vamos a ver una impresora 3D en las casas como antes las impresoras de tinta. No es la misma cuestión, he tenido esa situación en la que creen que es como bajo la imagen del, no sé, del internet y le pongo imprimir y ya sale. No es tan así, sí hay que saber de los parámetros que hay que llevar en la impresión, pero pues realmente cualquier persona puede hacer la impresión ya sea de modelos que ya crearon o bueno, que ya existen en internet como de modelos propios. Yo tengo la duda de ahora que fue la pandemia, ¿cómo fue para ti este desarrollo de las impresiones 3D? ¿Te fue mejor? ¿Se pausó? ¿O cómo fue esa transformación también? Híjoles, mira, como a todos, como a todos nos pegó muy feo la pandemia, negocios con industria, negocios que ya traíamos trabajado, se cayeron completamente, hubo meses en los que no había nada de trabajo, sin embargo, bueno, al ser impresores, o lo que se llamaba makers, pues tuvimos una buena oportunidad también para darnos a conocer y poder apoyar a la población. Estuvimos imprimiendo lo que son las caretas, simplemente era como tipo de adema, que llevaba una hoja de acetato, y pues se hacían las caretas, estuvimos trabajando pues con programas de donación de caretas, nos traían filamento, nosotros transformábamos el filamento en estas caretas y ya ellos los repartían a centros de salud, a lugares de primera necesidad. Y es que también, bueno, me imagino que para ti el lado de desarrollo, pues siempre, como lo dices, hay una gran variedad, hay una gran variedad y pues también hemos visto que tienes diferentes clientes, no sé si nos puedas hablar de alguno de ellos que le hayas trabajado. Sí, claro que sí, mira, por ejemplo, hay uno en particular, es una chica que es ingeniero biomédico, ella trabaja pues para una clínica en la parte de equipos y con ella ha sido fabuloso la parte del trabajo, de la creación de dispositivos, porque hay muchos dispositivos que no existen, que no existen y que se necesitan ya sea para simplificar un proceso o también para ayudar a las personas que están en ese rubro. Piezas que a lo mejor son extremadamente caras, hemos podido hacer, pues duplicar la pieza y también pues mejorar también esa parte de los costos contra el proceso. Oye, y es que también hace rato nos decías que estabas trabajando también para hacer artículos escolares, bueno, para aprendizaje. Este lado que también lo realizas, ¿para qué ingeniería son o para qué carreras o cómo es? Pues podemos hacer artículos para, o sea, desde primaria. Podríamos imprimir un návaco. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí con algunos artículos didácticos? Un návaco en impresión 3D contra un návaco de inyección de plástico va a ser, bueno, súper económico la inyección, porque son cosas que se producen en masa. Pero, ¿qué pasa cuando nos piden, por ejemplo, ya un modelo que ahorita igual lo mostramos, en el que podemos ver cómo funciona el motor de cuatro tiempos? Entonces, modelos así que no los hay, pues ahí es en donde podemos entrar con mayor facilidad. La verdad es que es algo que me gusta mucho conocer, Paquito, y la verdad es que me gustaría que nos mostraras ahorita alguno de tus diseños, así que no sé qué te parezcas y vamos a verlos. Claro. Y bueno, amigos, ya nos regresamos acá, ahora sí ya con todo lo que tenemos de impresiones 3D. Justamente está este casco que ahorita me lo voy a poner, pero pues platícanos de todo lo que tenemos por acá, Paco. Claro. Pues mira, como te comentaba, hacemos pues diferentes piezas que van tanto para industria, que van pues para coleccionismo, para aprendizaje, para el área médica, empezando pues la cuestión de ingeniería, ¿no? O... Por ejemplo, este es un reductor de velocidad, este es simplemente un sistema de engranaje que se conecta a un motor y reduce las cantidades de vueltas que da un motor en cierto radio, es decir, al momento que se conecte el motor y vamos a pensar que el radio es de 1 a 2, significa que por cada dos vueltas que dé el motor, va a dar solamente una vuelta. Ok. Entonces, este... Y esto, bueno, tiene un montón de usos en la industria, principalmente para reducir las velocidades de un motor y aumentar el torque, la fuerza del motor, o este... O al revés. Al revés, sí. También para poder aumentar las revoluciones que nos da un motor. Todo este tipo de sistema de engranaje lo vemos hasta en el coche. Ok. Y, pues, ahí también podemos encontrar muchas piezas en las que también podemos hacer impresión de modelos de prototipo antes de que ya salga a producción ya como tal una pieza. Tenemos, por ejemplo, este es un filtro. Este es un filtro que se utiliza para un sistema de limpieza de un equipo médico. Ok. Este igual nos lo encargó uno de... Ah, pues, el tinte que te acabo de comentar. Nos encargó esta pieza porque, pues, no la hay en el mercado. O sea, a fuerzas hay que hacerla. O son piezas que ya trae el equipo, que no venden por separado. Sí, que son caras toda la refacción. Exacto. O a veces ni siquiera hay una refacción. Porque tenemos un caso, por ejemplo, de que se les rompió una pieza dentro de un módulo. Y este módulo completo vale a 30 mil pesos. Entonces, dicen, oye, pues, por esta sola piecita tengo que comprar todo el módulo, que fue lo que hicimos. Vimos la pieza, modelamos la pieza, reprodujimos la pieza, y ya sigue funcionando el módulo. Cumpliendo con todas las medidas que tiene que tener cada pieza. Por ejemplo, los materiales que utilizamos, o sea, puede ir desde el PLA, que es un ácido poliláctico, al ABS, que es el plástico más común de inyección, hacia el PET-G, que es el PET de las botellas. Tenemos también materiales experimentales, que pueden ser con carga de madera, pueden traer carga metálica, como latón, cobre, y también manejamos un PLA, que trae ya una certificación FDA, que podemos tener en contacto con alimentos. A su vez, existen otros materiales, pero ya en impresión de resina, que pueden ser biocompatibles. Ok, que justamente de impresión de resina, es esta muñeca que tienes acá, ¿no? De Raven. Ahorita vamos a hacer un paneo, pero igualmente, platicamos un poco de ella, cuánto te demoraste en hacerla, cómo fue todo este proceso. Mira, como te comentaba, ¿no? Estas piezas más de como de colección, me encantan. Por lo general, estas piezas se hacen por partes. No es muy tardada la impresión, a lo mejor, ya que esté impresa y la pieza completa, debe de tardar alrededor de uno a dos días para este tamaño. Claro que si la queremos más grande, pues ahí va cambiando la parte del tiempo. Lo tardado aquí es la pintura. Ponerse a pintar, ponerse a detallar. En este caso fue aerógrafo y pincel. O la di que es completamente a mano. Y pues eso también le da cierto valor a la pieza. Sí, es que justamente lo que platicamos cuando me la mostraste es de que esto en internet se vende por mucho, ¿no? Y hay mucho mercado para adquirirlas. Y a mí me llama la atención solamente verla y que la calidad está impecable. Es correcto. Hay diferentes calidades y también los diferentes materiales. Pero lo que son estas piezas de colección, sobre todo porque son piezas que no las encuentras en el mercado. ¿Quién hace impresión 3D te las puede hacer? Sí, pero como tal ya el trabajo de pintado, todo el armado, todo sigue siendo muy como artesanal. Entonces eso pues también le da su valor. La verdad es algo que a mí me emociona mucho porque justamente también por acá tenemos hasta un... Bueno, ¿cómo se diría? Una daga. Mira, todo este tipo de colecciones le llamamos props. ¿Un props? Para cosplay. Y es que justamente quería pasar a eso porque mucha gente también te pide pues que le hagas partes de su traje o que pues literal todo el traje se lo imprimas y pues también se lo hagas con aerógrafo, ¿no? Es correcto. En un momento pues podrás pasar algunas imágenes de algunos trabajos que hemos hecho de cosplay. Hemos hecho por ejemplo el brazo de Bucky de los Avengers. Ok. Un cliente nos pidió eso. Yo mismo he hecho cosplay. Tower Rangers blanco. Juego del calamar que pues tienes la máscara. Ahorita me la pongo muchachos. Pero está bien cool. O sea, la verdad sí está bien genial todo. ¿Cómo está hecho? Porque realmente pues literal como si la hubiera sacado de la serie. Así es. Esa es la intención y ese es el objetivo principal de los props. Hacemos, pues sí, réplicas como este. Este es un Karambit de uno de los juegos ahora que de shooter y este tipo de juegos de pura matanza. Pero a cómo nos divierten, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. Somos testigos. También si pasamos al lado de lo que decíamos de las escuelas, de lo que le haces, pues tenemos esta simulación de motor, ¿no? Correcto. Parte de las piezas que hacemos, como en este caso, este es un modelo para mostrar la funcionalidad de un motor cuatro tiempos. La intención del modelo, pues es que sea móvil y se pueda ir explicando, por ejemplo, pues el ingreso, este, la parte de la hora cuando sale ya el gas, lo que son las válvulas, la bujía, tuercas, todo esto, se le puede explicar de una manera, pues, no solamente visual, sino kinestésica, ¿no? Que las personas puedan tocar, que puedan ver el por qué sube y baja el pistón, cómo es que funciona, pues, toda la parte del motor. La verdad es que es algo bien interesante y que ahorita también por el lado médico, otra vez retomando, pues tenemos esta férula para los pies, por si te llegas a lastimar, pues que también lo puedan imprimir en 3D, ¿no? Es correcto. En este caso, este caso fue, pues, fue experiencia personal. Tuve un accidente, tuve, se pensaba que era fractura, afortunadamente solamente fue un esguince de tercer grado. ¿Cuál fue el proceso? Hice un escaneado de mi pie, hicimos el escaneado, hice un modelo 3D y posteriormente se hace el modelo adecuado al pie y se hizo la impresión, la construcción y, pues, de esa manera, pues, yo mismo me inmovilicé el pie. Esto fue aprobado completamente por traumatología. La intención, pues, es inmovilizar completamente el pie. Este fue un mecanismo mediante las boas, que es un sistema de sujeción bastante bueno. Y, pues, la ventaja que tenemos con la impresión 3D es que podemos hacer las cosas a la medida. Ajá, exacto. Supongamos, un niño se cae, que es lo más común, ¿no? Que se fractura en el brazo. Ah, bueno, pues, podemos tomar el... La medida del brazo. ...el brazo, hacer un inmovilizador a su medida, y es un inmovilizador que no le va a pesar nada. A diferencia, por ejemplo, de un yeso o de una férula. Por ejemplo, vamos a pensar en una férula de acrílico. No pesan tanto, pero son más caras. Entonces, una pieza así, pues, tiene un buen costo, inmoviliza, y como tiene, pues, cierta figura entre el mismo... entre la misma impresión, esto también nos permite, una, que se puedan bañar. Con un yeso es imposible, a menos que se pongan la bolsa, y es todo un tema. ¿Qué pasa también cuando tú visitas al médico con el yeso? El médico, pues, nada más le va a hacer así como que, pues, ahí la llevas, ¿no? ¿Cómo te sientes? Mientras que con este, pues, es que puedan ir viendo la evolución también del daño. No, y que justamente, como lo dices, es literal hecho para ti, a tu medida, y, pues, te va a ayudar más, porque, pues, los otros son modelos generales, y, pues, ahorita, pues, es como una mejor forma, ¿no? De tenerlo. Creo que es algo bien emocionante que seguir platicando de esto, pues, también me llena mucha emoción, porque, pues, se puede hacer muchísimas cosas en el ámbito 3D, y que, no sé, ¿qué te gustaría agregar antes de terminar esta entrevista? Pues, mira, realmente, la parte de la impresión 3D sirve para materializar las ideas. Como lo dije al inicio, no hay proyecto chico que no se pueda realizar. Entonces, todo, todo, la idea que sean, nosotros podemos ayudarlos a materializar. Antes de terminar con esto, Paco, me gustaría que nos recordaras tus redes sociales para que también puedan seguirte y puedan incluso también hacerte pedidos y cotizaciones. Claro que sí. Mira, las redes, como tal, todas son Materia Pro Lab y ya sea, bueno, Facebook, Instagram, principalmente. Cotizaciones puede ser directamente a teléfono o vía WhatsApp, que es el 4426-127507. ahí nos encuentran con todos. Buenísimo, Paco, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Nosotros tenemos que despedirnos, pero sin antes dejarles todo esto increíble que están haciendo por acá. Pues ya lo saben, chicos, seguimos con más aquí en Mi Totero Show y Ando Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!